Pues bien, hemos llegado, ha llegado el momento, lo hemos estado anunciando y por fin esas guapas mujeres que a veces alguien bello tiene algo que a uno le causa cierto desazón, ¿no? Yo no me movería de donde estoy en este momento, si estoy en mi sala, en mi cuarto, en la cocina, porque van a estar no una, no dos, tres chicas del ballet en bikini. Pero no todo es guapo, no todo es bonito. Son hermosas, pero que no se rían. Bueno, entonces nos venimos juntos, ¿no? Sí. Acabamos de llegar, vamos a ver primero el original y después vamos a usar la sección de no es lo mismo, pero es igual. Cartello, ok, vai, buttalo, ok, profilo, perfecto, bellísimo, l'altro, bellísimo, ok, fammi vedere le mani, un po' più aperte le dita, fammi vedere. Ecco, brava, ok, una bella posa e un giro a 360 gradi, stupenda, bravissima, girati sensuale, ottimo. Va bene, ora facciamo un dettaglio, guarda, vediamo, partiamo dai piedi, ecco, girati un pochino di tre quarti, benissimo, la vengo su, eh. Bellissima, 360 gradi, di nuovo, brava, muove un po' le ane. Ah, che padre, están guapas. Aspetta todo va bien, no? Aspetta va bien todo, no se ha descubierto nada raro, ¿verdad? Al momento no. Pues yo creo que ha llegado el momento, ¿están preparadas, compañeras? La lista, ya están listas. Nosotros también, Paco. Nosotros también, ¿verdad? Juntos decimos, no es lo mismo. Pero es igual. Oh, fammi vedere il cartello, ok, vai, buttalo, ok, profilo, perfetto, bellissimo, l'altro, bellissimo, ok, fammi vedere le mani, un po' più aperte le dita, fammi vedere, ecco, brava, ok, una bella posa e un giro a 360 gradi, stupenda, bravissima, gira, sensual. Ottimo, va bene, ora facciamo un dettaglio, guarda, vediamo, partiamo dai piedi, ecco, gira un pochino di 3 quarti, benissimo, la vengo su, eh, bellissima, 360 gradi, di nuovo, bravo, muove un po' le ane, benissimo, ora vengo su e finiamo con un bellissimo sorriso. Ok, gracias. Gracias. Y ahora nos toca Cindy, esto no es lo mismo, pero es igual. Fami a ver el cartello, ok, vay, bútalo, ok, profilo, perfecto, bellísimo, l'altro, bellísimo, ok, fammi vedere le mani, un po' più aperte le dita, fammi vedere, ecco, brava, ok, una bella posa e un giro a 360 gradi, stupenda, bravissima, girati sensuale, ottimo, va bene, ora facciamo un dettaglio, guarda, vediamo, partiamo dai piedi, ecco, girati un pochino di tre quarti, benissimo, la vengo su, bellissima, 360 gradi di nuovo, brava, muovi un po' le anche, benissimo, ora vengo su e finiamo con un bellissimo sorriso. Ok, grazie, grazie. Fami a vedere il cartello, ok, vay, buttalo, ok, profilo, perfetto, bellissimo, l'altro, bellissimo, ok, fammi vedere le mani, un po' più aperte le dita, fammi vedere, ecco, brava, ok, una bella posa e un giro a 360 gradi, stupenda, bravissima, girati sensuale, ottimo, va bene, ora facciamo un dettaglio, guarda, vediamo, partiamo dai piedi, ecco, girati un pochino di tre quarti, benissimo, la vengo su, bellissima, 360 gradi di nuovo, brava, muovi un po' le anche, benissimo, ora vengo su e finiamo con un bellissimo sorriso. Ok, grazie, grazie. Quando se lavan los dientes. Creo que no se lavan los dientes. Es un poco claro por no. Dar los besos con masilla. Sexy, sexy. Ricos, ricos. Ricos, ricos. Damos cuidado de no morder. Bueno, ¿qué les parece si vemos la comparación para ver cómo quedaron? Venga, Paco. Bellissimas, bellissimas. Seguro que bellissimas. Soproso, sorroso. Se lavan los dientes, es que la van a querer por lo que son, no por lo que... Exacto, por lo que son dientes. Pero hay que tener conciencia de que es importante tener una higiene dental. Pero son limpios. Pero vuelen in la boca, no? Hay que dar los dientes, por favor. Ha llegato il momento di decir juntos, no es lo mismo. Pero es igual. Fai vedere il cartello. Ok, vai, buttalo. Ok. Profilo. Perfetto, bellissima. La altra. Bellissima. Ok, fammi vedere le mani. Un po' più aperte le dita. Fammi vedere. Ecco, brava. Ok, una bella posa. E un giro a 360 gradi. Stupenda. Bravissima. Girati sensuale. Ottimo. Va bene, ora facciamo un dettaglio. Guarda, vediamo. Partiamo dai piedi. Ecco, girati un pochino di tre quarti. Benissimo, la vengo su, eh. Bellissima. 360 gradi di nuovo. Brava, muove un po' le anche. Benissimo. Ora vengo su e finiamo con un bellissimo sorriso. Ok, grazie. Grazie. Vai. E... Ja. Aie, iji. Muy bien, chicas. Oigan, están guapísimos ustedes. Mucho mejor de riel que la modelo, ¿eh? Yo tengo que decidir y aceptar. Yo tengo un amigo dentista que se podría hacer millonaria con ustedes. Millonario con ustedes. Al tres por uno, ¿no? Al tres por uno los mandamos ahorita. Estaría bien. Pero no puedo decir.